Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video para mi canal, yo soy Jessica de Torogos Calabrese y como ya viste del titulo de la miniatura, este video que te traigo, reguarda la cocina italiana yo quiero mostrarte como hacer un delicioso plato, muy fácil de realizar y bastante económico de ingredientes que puedes encontrar precisamente en casa, en cualquier tienda antes de iniciar, la intro Torogos Calabrese, salvadoreña, en Italia, suscríbete a mi canal Bueno amigos, ahora te voy a explicar, te voy a mostrar los ingredientes bases, o sea casi todo lo que vamos a utilizar y son bien pocos, te vas a aprender de la poca cantidad de ingredientes, bueno vamos a mostrarlos de una vez por ejemplo, los huevitos, yo ya tengo esta cajita que ya me has iniciado Me quedan aquí como 4, pero yo para este plato voy a utilizar solamente 3 huevos, o sea más o menos en medio de un huevo por persona si es posible aunque uno es menos, porque es un plato bastante pesadito, cuando digo pesadito es porque los ingredientes que se utilizan son bastante ricos de grasa y son bastante proteínas y carbohidratos sobre todo bueno, este es lo que sería en italiano, la pancetta dolce, existe otra que es afumigada, pero eso depende del gusto de cada quien sería como el equivalente a la pancetta, en el sábado creo que se conoce así miren, si vos ves es como carnita de cerdo con un poquito de graso y esto es lo que le va a dar digamos el gusto no tengo que agregarle mucho más de condimento porque esto es bien delicioso, bien gustoso más el huevito que es una bomba de energía y no puede o no puede faltar el ingrediente mediterráneo principal la pasta para la preparación de este plato necesitamos un tipo de pasta corta, ya pueden ser fusiles, pueden ser peneliche, penelizos, penel rayados no me entiendan mal, pero esos son los nombres de las pastas que se pueden encontrar aquí en Italia tal vez logramos ponerle digamos algunas imágenes de al menos dos o tres tipos de pasta de las cuales yo estoy hablando serían las pastas cortas, después hay pastas largas que serían que largas, sería lingüini, que espagueti, que chaiatelle no me extraño, o sea, aquí no te puede aburrir la pasta porque cada día comerías una pasta diferente y pues los ingredientes y los gustos son bien variados, así que aquí la pasta no les aburre bueno, esa es una de las cosas del motivo por que en el Salvador no nos la aburre porque tal vez no tenemos mucha creatividad para hacer diferente tipo de pasta es por eso que yo he creado una playlist que la puedes encontrar en mi canal que dice cocinando comida mediterránea, no me recuerdo, pero les voy a leer ahí la playlist por si quieres ir a aprender otro tipo de pasta o dulce porque también he hecho algún tipo de tortas o cosas así que hacen aquí en Italia pero ya dejemos de hablar y metámonos manos a la obra y vamos a la cocina ahora sí, ya estamos listas, pusimos nuestro delantal traído directamente de Salvador y cogido por manitas salvadoreñas así que yo le agradezco por este regalo a esa personita que me lo mandó con tanto amor así que visto que estamos en el mes patriótico estamos de azul y blanco así que estamos bien, bien entonados bueno, regresemos a nuestra receta y como primera cosa te voy a decir que pongas el agua a calentar el agua de la pasta porque es lo que va a tardar más igual que digamos que este plato se tarda lo que calienta y se cocina la pasta o sea en unos 10 minutos, 12 minutos ya tener este almuerzo hecho delicioso bueno, ahora que ya le pusimos aquí la llama y esperemos que esta hierva para poder meter nuestra pasta recordemos que la tenemos aquí para tres personas más o menos yo me preparé con una cacerola bastante alta, bastante amplia y cómoda donde voy a ir a meter mi ingrediente el ingrediente digamos que es especial para esta carbonara porque no hay carbonara que no se hace con la pancetta la pancetta que ya unos italianos le usan la pancetta o utilizan otro tipo de carnita pero siempre es más o menos la misma cosa de cerdo con grasita ahora la única cosa es que vamos a dejar de que la grasita se disuelva y que la carnita se fría un poquitito con su misma grasa o sea que aquí no hay que agregarle aceite, no hay que agregarle más manteca porque ya esto es manteca pues o sea toda esta parte blanquita es la grasa de la carnita del cerdo bueno entonces vamos a darle quizás uno o dos minutos de modo que ella despida todo su gusto y pues que pasamos a preparar lo que sigue de nuestros ingredientes que esto lo vamos a utilizar solamente al final de todo ya van a ver bueno en tanto nos comenzamos a avanzar y lo que vamos a hacer yo voy a ir a abrir mi huevito voy a usar solo tres creo porque somos tres personas y yo creo que si tendría dos huevos bastaría pero como yo lo quiero hacer bien sabroso bien cargado porque no es un plato que lo comería seguido o sea comerlo toda la semana porque es bastante como vieron bien sustancioso por la carnita de cerdo por la grasita por el huevo y por queso o sea mucho carbohidrato y mucha grasa así que hay que mantener si no nos engordamos los cachetitos no nos van así así que lo que yo voy a hacer es tenerme listo digamos el huevito aquí así ya bien mezclado después lo voy a mezclar otro ratito antes de utilizarlo y con esto yo creo que ya estamos listos solo hay que esperar que hierva el agua porque es lo que más tarda aquí vamos a esperar unos minutos y nos vemos entre unos un tiempito ya ven llegó el momento de meter nuestra pasta al agua y como ven podemos observar ya está hirviendo y es así cuando tiene que el momento justo para meter el sal esto la cantidad perfecta para esta cantidad de pasta que son más o menos para tres personas como digo esto dependerá cuánto comelón es su familia o sus amigos entonces lo único que vamos a dejar que esto se cocine y ese es el punto como ya llevamos ya la panceta miren ya casi ya no se ve blanquito porque ya miren ahí sabe el aceitillo que está agotando pero yo quiero que se haga más doradita así que todavía tenemos el tiempo de la cultura del cocimiento de la pasta para que ella continúe a freírse así que vamos a esperar otros cinco minutos después de siete minutos ya voy a escolar mi pasta ya está lista la acabo de escolar y es así como quedó hace un par de minutos apague mi pancita miren como quedó doradita bien deliciosa lo que prosigue es que vamos a ir a ya con la pasta escolarita a meterlo allí a la pancita esto para que la pasta agarre todo el sabor de la carnita de su graso miren que delicia y ahora solo vamos a ir a agregar el último ingrediente que era este el de los huevos y lo vamos a agregar así de este modo bueno yo lo que hago para aprovechar bien todo el huevito que queda ahí agarro tres pastas y la bajo así miren son técnicas de la cocina bueno aquí con mucho cuidado hay que revolverlo pero la idea es que no se cocine demasiado el huevo porque después se hace muy seco tiene que quedar bastante cremosito pero tampoco no crudo porque al menos se me cayó una pasta a mí no me gusta el huevo crudo pero tampoco me gusta seco así que soltanto unos segundos para que el huevito logre envolver toda la pasta y que quede ya sabrosa acabo de apagar el fuego y esto solo para que termine de cocinarse el huevo con el calor de la pasta lo que está caliente la cacerola y vamos a ir a servir un momento y regreso bueno para este vídeo no gasté demasiado pensando que estamos en italia eh gasté en media setenta y cinco centavos de euro para los tres huevos sesenta y cinco para la pasta eh la pancita la pancheta me costó un euro treinta seis más o menos pongámosle en media unos dos dólares creo que en el salvador más o menos vendría a costar así para tres personas así que con dos dólares podemos comer en tres personas imagínense no es excesivo la cantidad y este es el resultado un delicioso pero vamos a hacer la proba hasta yo vamos a ir a probar a ver que no miren yo para este plato me encanta meterle así un poquito de pimienta negra pero es a gusto está muy bien porque es una pasta blanca así se les dice cuando no se utiliza tomate o salsa de tomate miren que delicioso ahora vamos a ir al respectivo asayo provechito está caliente espero no quemarme delicioso yo lo dejo porque voy a comer a la próxima suscríbete comente miren 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 Gracias por ver el video.